Música Música Hay que ser que se alegre, aunque es tristeza la música, o se toca triste, pero es una batería de mi casa, es un español, es un español, es un español, es un español, la capacidad de verme, mi corazón le persigue Música Y que la sabe su nombre, y también, y donde vive Música La vestida de verde, mi corazón le persigue Música Música Y que la sabe su nombre, y también, y donde vive Música 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 ¡Salud, salud! ¡Písale, písale, Roger! ¡No bailas como bailaba, mi abuelita! ¡La mujer a presa pateado! ¡No bailas como bailaba, mi abuelita! 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 ¡Gracias!